días como están ahora estamos aquí en zacatecoluca porque hay un vídeo que va a salir prontamente en el canal de mi esposo de un terreno que están vendiendo aquí es todo esto que está a mi espalda es un terreno con con pitajayas con árbol de coco guanaba vamos que más tienen unas partes de ayote tienen de todo este ha sido nuestro día ahorita ya fuimos a trabajar vamos a grabar un vídeo allá por apó pensé en salvador y este bueno yo voy a mostrar yo soy súper sorprendida porque están hermosísimos estas esta plantación de pitajayas tienen un montonazo que bueno queremos llevarnos un poquito nosotros ahí a algo para poder lograr sembrar ahí en chalate a ver si se nos da pues pero por lo visto que es así porque quizás de se ambienta que a lo mejor es también de lo caliente porque aquí está bien caliente entonces le puede enseñar ahorita cómo están las cosas aquí y además todo el trayecto que nos hemos hecho no se lo he grabado porque resulta que a mi esposo y a mí con lo del trabajo que estamos haciendo ahí en la casa nos ha comenzado a dar como o sea no gripe exactamente sino como alergia así bien feo entonces perdón andamos como algo mal a mí me valió un poco el cuerpo descansó un ratito entonces ya no me dio nada de grabar pero eso sí merecía ser grabado por mí también así que vamos a enseñar las pitajayas miren el terreno exactamente no sé cuánto mide el dueño está a punto de venir hoy pero vean estas pitajayas qué hermosas están miren exactamente así que bellas y por allá ya les voy a decir cuál o aquí está esta también miren miren qué hermosas queremos llevarnos una a ver si se va a poder porque bueno están verdes pero hemos visto una más más así como como con colorcito rosado ya lo pueden enseñar así que vamos a comenzar a caminar más con mi esposo para verlo a ver qué tal cómo está la cuestión miren cómo se hace la aquí para que pueda crecer y todo bueno se gasta bastante por lo visto para para sembrar esto porque miren hierro hay esas bases de cemento y aparte que están aquí los árboles de guanaba qué nombre la guanaba la gran cosa que es también ya está bien grande bien chulos hermosos ya a punto de dar por allá miren está tiene ya quiero ver dos pitajayas nombres que es una gran producción creo que más que todo unas por aquí por ejemplo esas según lo que nos dijo el señor es que se acaban de sembrar entonces por hechas que no tienen como ni una pues entonces vamos a ver tal vez más al fondo a ver qué tal si encontramos unas cuantas buenas se viene el agua y yo me viene para acá porque como les decía no más de la de la gripe y aguantamos unas cuantas pringuitas y si me siento como un poco más tapada de la nariz mi esposo ahorita anda ya grabando las pitajayas así más de cerca ya hicimos unas tomas con el drone entonces ahorita anda con la sombría pues para no aguantar tanta agua así entonces ahorita para mí voy a esperar yo a que a que pare la lluvia para poder irme y ayudarle y nombre se está hermoso bueno vamos a ver en cuánto lo va a dar y yo les digo después ahí por si alguien también se anima aquí no hay problema yo les comunico ahí para que hagan ustedes el trámite ya saben yo le digo a mi esposo que si nosotros tuviéramos no sé cómo comprarlo aquí lo hiciéramos pero es que también me imagino que va a pedir bastante una gran cantidad entonces pues a ver qué tal quién se anima y también aparte que está lejos es aquí en la paz entonces para venir aquí también es más costosito entonces esto te cuido porque hay que abonarlas hay que ir resembrando y nombre también es un gran gasto así que el que se anime ahí está la oportunidad nos han dicho que cortemos limones aquí tienen varios palitos tienen los pérsicos tienen indios así que me voy a dar una vueltecita por acá a ver si logramos cortar varios bueno ya que la propiedad ya se va este pues hay que cortarlo hay que cortar lo que se pueda solo que casi no veo de este hay uno bien hermoso te miren vamos a ver si no estoy espinando ya pero es que miren estos limones nos van a servir mucho porque con lo que estamos trabajando ahí en la casa pues las limonadas les caen de maravilla porque como refresca pues y les pongo bastante hielo entonces justamente andábamos buscando limones así y miren la bendición de dios aquí hay otro chulo ya están amarillitos lo que sí me quiere dar son unas pitajaya vamos a ver si si nos venden nos regalan lo que sea aquí está mojado ya los zapatos ya los llevo hasta hasta mojados porque ya la lluvia por fin se quitó y bueno yo quería venir me dar una vuelta por aquí a ver cómo estaban las cosas y miren qué preciosura nunca había visto una pitaja y así tan o sea desde su comienzo pues hay que hay un uno de los indios miren este está bien llenito también bueno dijo el señor corte a los que quieran pero tampoco vamos a cortarnos unos cuantos para lo que les estoy diciendo así que ahí nos vemos en otro palito miren me acaban de regalar una y qué rico nombre eso está para que les cuento el sabor más delicioso quiero un poquito esto está que vale la pena un señor muy amable me cortó una y un solo la peló para comérmelo así que bueno vamos a ir a buscar más dice él eso nos podemos llevar más y y y y Miren, nos regaló, quiero ver como unas cuatro, aparte de tres que nos comimos ahí. Miren, están hermosas, ya les enseñé otra. Esta es la más grande, miren qué hermoso, totota. No hombre, yo ya me la quiero comer, pero cuando íbamos a la casa también. Y miren, la diferencia, o sea, esta ya casi, ya está en realidad. Solo que dice que la otra semana ya van a estar más rojitas. Ustedes ya vieron en el video que me estaba comiendo. Estaba como algo pálida de afuera, pero adentro estaba totalmente rojita. Así que ya terminamos el trabajo y nos vamos para la casita. Esa propiedad que ustedes acaban de ver está súper linda. Ya vieron ustedes todos los cultivos que tienen. Tiene guanaba, lo que les mencionaba, que era también coco. Coco, ¿verdad? Coco, brasileño. Ajá, coco brasileño, o sea, que es del enano. También tenía, obviamente, las pitahayas. Y limones, muchos limones. Tenía indio y pérsico. Es una propiedad negociable que cuesta 350 mil dólares. No, hombre, nosotros, lo que les mencionaba, nosotros quisiéramos comprarla, pero es que la verdad, ahorita no podemos. Pero en su momento, ojalá que encontremos una así, pero dudosa. Está muy bonita, está a la orilla de la calle, a 50 metros más o menos. Y puede acceder a ellas fácilmente. De igual forma, hay trabajadores ahí, a los cuales ustedes pueden seguir contratando para que les sigan ayudando con lo de la plantación. Porque sí requiere bastante tiempo y también dinero. Así que ustedes, ya saben, ya está la gran oportunidad. La dejan o la toman, ver que eso está hermoso. Aparte que también todo esto cuenta con agua, porque tiene el río ahí abajito, que de esa misma agua la pueden tomar para regar, por supuesto. Y así se ahorra todo el gasto de poner agua potable por esos lados. Lo que a mí más me gustó, obviamente, es la pitahaya y que no nos tuvimos que ir como a una gran montaña para ver eso. Eso es tan bonito. Aparte, lo que yo estaba pensando es que es un lugar que se puede tomar como turístico, pues. Porque aparte de todo eso, imagínense, si está cerca de la calle, no hombre, la calle está bien también. En el callejóncito donde uno se mete para entrar al terreno. Entonces, como turismo, imagínense, ahí están los dueños, pagan a personas para que también puedan ayudarles a ir a recorrer toda la zona. Por ahí, porque son tres manzanas, imagínense la cantidad de tierra que es por ahí. Entonces, vale la pena el precio. Creí que iba a estar mucho más cara, pero no. Así que, $350,000 dólares por tres manzanas. Aprovechen y no dejen pasar esta gran oportunidad. Así que, vayan a ver el video completo en el canal de mi esposo. Ahí van a ver todo lo demás. Más datos. Va a estar el número de teléfono del dueño que está vendiendo esa propiedad. Y bueno, ¿quién no la va a querer? Si tiene todo ahí. Aparte que le va a sacar gran ganancia a cada pitahaya. Ustedes saben. Bueno, al menos aquí. Está carísima. Hay unas pequeñas como las que les había enseñado. Que aproximadamente les hemos comprado como es hasta en $5 dólares. Imagínense. Ya aquí hemos comprado ya por estos lados una más grandecita, más $3 dólares. Ya el precio ya va variando. Pero a lo mejor porque aquí las cosechan. Solo que dice él que tiene un año de haber sembrado más o menos. Al aire las pitahayas comienzan a dar ya el resultado. Pues aparte que también hay que abonarlas cada mes con el abono triple pince. O también lo puede hacer con abono orgánico. Todo eso de la finca le puede dar un gran resultado. Porque aparte los limones los puede vender. Imagínense. Los palitos tenían hasta reguera de limones alrededor. Que ya se les estaban pudriendo porque se les caen. Dicen él que nadie los va a cortar. Entonces cómo no se les va a sacar provecho a una gran cantidad de tierra. Así que ya saben ustedes. Ya tienen el dato. Vayan, corren y vean el video de mi esposo. Que ahí va a estar todo. Si ustedes lo quieren comprar. Fácilmente van. Le llaman al señor. Y ya está todo listo. Así que aprovechen esa oportunidad por nosotros que no podemos. Así que nos vemos después. Igual el número de teléfono en tu video. Ok. Pues vamos a poner el video. El número de teléfono del señor. Para que ustedes también puedan ver ahí. Solo que yo, como les digo, no grababa casi que dos horas. Estuve viendo lo de las ventajayas. Que la verdad es que como les digo. Eso está hermosísimo. Aparte que también en las orillas hay bastante sombra. Ya llueve por lo que está cerca de las playas aquí. Entonces se facilita. Aunque en realidad las ventajayas no es que sea como de humedad pues. Porque lo que les decía al inicio. Aquí es caliente. Entonces a ella pues le gusta esta zona. Entonces se le va a dar. Ah, otra cosa. Dice el señor ahí, el dueño. Que él tiene las ventajayas rojas y las ventajayas blancas. Nosotros solo probamos la roja. Porque según que las tiene así como variadas. Variadas. No están en sí ordenadas por los colores que tiene. Pero es que la roja es deliciosa. Nos ha encantado a nosotros porque es dulcita y dulcita. Y a pesar de que no ha dado como el color exacto que es rojo. La cáscara sabe delicioso. Imagínense la cantidad. Se supone que. ¿Cuánto te dijo que se podría sacar al año? De toda la producción. Si ya está en función. 50 mil dólares. Imagínense. 50 mil dólares. No hombre. Se compra una buena propiedad en ciertos lugares. Y así que. Qué mejor cosa que uno está produciendo para lo mismo en el país. Que aparte le beneficia a uno. Porque la pitajaya. Es una gran cosa la verdad. Yo creo que la pitajaya la he probado hasta hace poco. Hace unos. Tres años nada más. Sí, siempre la había querido probar. Y ahora sabiendo que aquí en El Salvador. Hombre. Por nosotros vinieramos siempre. Pero lastimosamente. Está muy lejos hasta aquí. Hasta Zacatecoluca. Eso se me había olvidado decirle. Que está aquí en el departamento. De La Paz. A la orilla de la calle. Por allá de la carretera principal. La Panamericana. Ahí se vía mano derecha. Y está listo. Así que. Vean el video completo de mi esposo. Y nos vemos.